Usted ha señalado que Venezuela es una autocracia incompetente. En un modelo de gobierno con estas características, con estos dos adjetivos políticos que usted refiere, ¿dónde pueden encontrar los ciudadanos venezolanos defensa de sus derechos humanos? A nivel interno no hay dónde acudir. No hay ninguna instancia que pueda hacer amparo frente al abuso de poder, frente a las violaciones a derechos humanos. No existe, lamentablemente, porque el régimen controla todas las instancias, desde el Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo y, por supuesto, el Poder Judicial. El Poder Judicial es simplemente un apéndice, el Ejecutivo es un instrumento que permite garantizar la impunidad de la represión, de los abusos, de las violaciones a derechos fundamentales de libertades públicas en Venezuela. Lo único que queda son las instancias internacionales. Y esas instancias también tienen algunas limitaciones importantes que no se pueden ignorar. Por ello es que creo que las sanciones individuales a las autoridades civiles, militares y también judiciales es un mecanismo adecuado porque les genera un costo personal a ellos por su conducta y les preocupa. Tal es la preocupación que tienen por estas sanciones individuales que es la primera demanda, quizás la única y la más importante que el Gobierno exige en la mesa de conversaciones o negociaciones en República Dominicana. El fin de las sanciones aplicadas tanto hoy día por Estados Unidos, Canadá, como la Unión Europea es la principal preocupación del régimen, por lo tanto demuestra que esas medidas son eficaces.